Música Bien, vamos a empezar con este budín de chocolate sin manteca, sin azúcar, muy fácil, muy rico Vamos a poner en un bowl dos huevos Los vamos a mezclar un poquito A esto le vamos a agregar 180 centímetros cúbicos de leche Mezclamos Y vamos a usar edulcorante, yo voy a usar stevia en polvo Voy a usar más o menos unos 10 sobrecitos que son unos 8 gramos aproximadamente de stevia en polvo Es una cucharada más o menos O pueden usar una cucharada de stevia líquido también Si quieren usar azúcar son unos 80 gramos Vamos a mezclar bien Y esto le vamos a agregar 100 mililitros de aceite neutro, girasol o maíz Mezclamos bien y a esto le vamos a sumar 2 cucharadas de cacao en polvo Pueden usar el chocolate que es para la leche chocolatada Es un poco más dulce, es más dulce que el chocolate amargo ese que se vende en dietéticas en polvo Cualquiera de los dos está bien Si consiguen el amargo de la dietética mucho mejor Vamos a mezclar bien, incorporar esto Y por último vamos a ir agregando 300 gramos de harina leudante Si no tiene harina leudante agregan harina Tres ceros o cuatro ceros con dos cucharitas de polvo de hornear Agregamos una parte, incorporamos Y así con toda la harina Así nos quedan grumos Aquí tenemos toda la mezcla del budín ya preparada Y le voy a incorporar unos chips Unos chips de chocolate o un poco una barra de chocolate picada Este es chocolate para taza, picado Si no puede usar chips, es opcional para darle más gusto al chocolate Y a esto le vamos a agregar una cucharada de harina Y lo vamos a mezclar Esto lo hacemos así el chocolate no se va al fondo y queda bien Y esto lo incorporamos a la mezcla Vamos a mezclar Y esto lo vamos a poner en un molde de budín clásico Más o menos 24 centímetros Yo lo aceite bien Y le puse también una tira de papel manteca Que es muy práctica para después levantar esto Y ya sacarlo muy fácil el budín Pero si no tienen el papel manteca Enharinan bien Aceitan bien primero Después enharinan bien Para que no se pegue Vamos a distribuirlo bien Que quede parejo Lo tenemos en el molde Se va al horno unos 40 minutos 180 grados Ya el horno precalentado Y para saber si está Vamos a agregar un cuchillo Y vamos a ver que salga seco Así que ahora se va al horno Hasta que esté listo Ahí saqué el budín Ven como está con todo el chocolate Se abrió un poco Porque no lo terminé de batir bien Le faltó un poquito de batido Pero está buenísimo como quedó Me gusta que tenga todo el chocolate ahí Lo saqué del molde Como les dije Para que se enfríe más fácil Y luego esté bien frío Lo pueden cortar Sin ningún tipo de problema Este fue el budín de chocolate El día de hoy Como vieron Sin azúcar Sin manteca Si ustedes quieren usar manteca Pueden ponerle En vez de 100 mililitros de aceite Que usamos Llevaría unos 125 gramos De manteca Y si quieren usar azúcar Serían unos 80 90 gramos Sin problema Si quieren usar el cacao amargo Tipo el polvo Que venden dietéticas Dos cucharadas Van a estar bien Y acuérdense de revolver Mezclar bien Mejor dicho Mezclar bien 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 Lo que me pasó a mi Es que el polvo de hornear No quedó bien integrado Entonces No se vieron Que como que se abrió un poco Igual que te gusta Está buenísimo Está súper sabroso Húmedo Y muy rico Y con los chips Queda muy bien Ahorita los chips Son opcionales Pero le dan mucho gusto Al chocolate Y queda muy muy rico Si el video le gustó Pueden suscribirse al canal Si no lo están abajo Había un botoncito rojo Dice suscribirse Y pueden apretar La campanita que hay al lado Y cuando la aprietan Sale activar todas las notificaciones Así que YouTube Les va a avisar siempre Que yo subo un video nuevo Pueden darle a me gusta Al video Que ayuda mucho Y pueden comentar lo que quieren Muchas gracias Y hasta el próximo Chao Chau 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 Chau